No, 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 Lucas, por favor. Hola, hola. No es para tantos. En un rato estuvimos abrazados, ¿o no? Sí, por eso fue mucho por hoy y me parece que ya te lo agradecí. Bueno, ya sé que me lo agradeciste. Te quiero explicar algo, pará. Te quiero explicar algo. No, gracias. A ver, ¿me escuchás? Hay una razón por la que yo aparecí en la calle de Azpujol en tu vida, de alguna manera. Sí, exacto. Cuando prometiste hacer todo lo contrario. Es que las cosas cambiaron, ¿ah? ¿Cambiaron? Sí, ya me di cuenta ayer en el cóctel que las cosas cambiaron. No estoy hablando de eso. ¿Qué? ¿Lo decís por Miranda? No, no, Lucas, ¿sabes qué? No quiero hablar más nada con vos. Ya está. ¿Para qué? Para que si me mentís todo el tiempo, si nunca haces lo que decís, todo lo que tocas lo haces mierda. ¿Para qué? Sí, así soy con vos. Sí, soy así. Sí. ¿Qué es lo que te da miedo, ah? Es el amor que sentís por mí y eso te da miedo. ¿Es eso? Si yo lo veo cuando estamos juntos. Es una persona transparente. Eso es sincera. Yo vi cómo agarraste a ese bebé. Sos transparente, Andra. ¿Qué dijiste? Que sos transparente, eso dije. No, 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 no. Antes. Hablaste del momento en el que agarré el bebé en mis brazos. Vos no estabas ahí. No, 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 no. Este Horacio правa. Es un verdadero copy. Sí, luego.